La televisión nos informa. Bueno amigos, grupos sindicales se hacen sentir. Nos educa. Bienvenidos a mi casa para explorar, aprender y crecer. Nos entretiene. Hola, aquí estoy. Plinio Palem. Nos emociona. Nos une. Y se enciende la ciudad con los puertorriqueños. Batazo de Vázquez y Rubio. Celebremos su semana. De 11 al 17 de junio. De 11 al 17 de junio.